Desde hace 15 años, nuestra zona no cuenta con un presidente zonal. Desde hace 15 años, los problemas de la zona siguen siendo los mismos. Un factor de esto es la falta de una comunicación eficaz de los vecinos. Por ello, te invito este sábado 8 de octubre a votar por mi candidatura para poder convertirme en un canal eficaz de comunicación. Mi propuesta es hacer mía tus propuestas. Mi nombre es Pedro Salas. Vota por la lista número 1 para la zona 2A. Gracias.